Y ahora presentamos, lo dice el pueblo, el programa de la gente, un equipo de profesionales de la comunicación, te informan con veracidad todo lo que acontece a nivel nacional e internacional, ya en el aire, lo dice el pueblo. Bueno, ustedes en vivo señores, aquí instalándome el micrófono para estar con ustedes hasta las 6 de la tarde, por Comando 88 y Luna TV Canal 53. Qué bueno contar con su sintonía. Recuerden que nos pueden llamar al 809-226-3353 y al 809-494-5315, los números para hacer contacto con lo dice el pueblo, para expresarse a esta hora, desahogarse. El cambio en nuestro país con la temperatura, señores, ya ustedes saben, me imagino que están sintiendo ya el fuerte calor, que hace estos días, República Dominicana, que tuvimos como un frito, como que no era tan acostumbrado, y estábamos como un poco cómodos, pero la verdad que inició este calor azotando. Señores, iniciar inmediatamente con la noticia que se dio a conocer anoche, la lamentable noticia, de la esposa del expresidente de la República, el santiaguero, guravero, Hipólito Mejía. Esta señora, Rosa Gómez de Mejía, decir que se declararon tres días de duelo oficial por el fallecimiento de ella. La bandera nacional, como cuando es día de duelo, deberá ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos. El presidente Luis Abinader, a través de un decreto, mediante el cual se declaran tres días de duelo por el fallecimiento de Rosa Altagracia, Eulogia Gómez, doña Rosa, mejor conocida. La presidencia de la República informó en un comunicado que los días correspondientes al duelo son el 22, o sea, desde hoy, 23 y 24 de este mes. La disposición presidencial instruye al Ministerio de Defensa a rendir honores militares correspondientes a esta prominente ciudadana dominicana, ex primera dama. Mediante este decreto, el jefe de Estado dispuso además la bandera nacional de brandear a media asta en los recintos militares y edificios públicos de toda la República Dominicana. Doña Rosa falleció la noche de este lunes a causa de un infarto a los 83 años de edad. Fue atendida en la clínica Abreu del Distrito Nacional, doña Rosa Gómez de Mejía. Ahí podemos ir poniendo las imágenes, Carlito. Nació en el municipio de Gurabo, en la provincia de Santiago, el 11 de marzo de 1940. El 4 de julio de 1964 contrajo matrimonio con Rafael Hipólito Mejía Domínguez, quien fuera presidente de la República en el año 2000. Moría alrededor de la una de las... Solamente, exactamente, solamente las imágenes, Carlito. Durante su coordinación en el desaparecido despacho a la primera dama, además el Museo Trampolín, llevó adelante proyectos sobre la educación para el trabajo y la vida, actividades de asistencia social y de apoyo a intervenciones sociocomunitarias e iniciativas de desarrollo local. Por su labor en apoyo a la educación, recibió distintos honores con decoraciones, entre ellos, la Gran Cruz de la Orden, Isabel la Católica de su Majestad, el Rey Don Juan Carlos I de España, el Doctorado Honoris Causa en Humanidades de la Universidad Católica Tecnológica del Cibaucatesi, y el Botón Paul Harris, Máximo Galardón, que conduce la Fundación Rotaria Internacional. Decir de esta señora, que no porque ella se murió, pero por lo que vemos, las expresiones de políticos, de gente en sentido general, periodistas, los medios de comunicación que hablan de ella, una persona que se dio a querer, pero más que eso, una persona que nunca se le subieron los zumos a la cabeza por ser la esposa de un dirigente político, por llegar a ser primera dama de la República Dominicana. Cosas de las que recuerdo de esta señora, me imagino que muchos también lo tendrán presente, porque los premios Casandra o Soberano son los premios más importantes de la República Dominicana, nos guste o no la farándula. Doña Rosa una vez acompañó a Hipólito Mejía a estos premios, y siempre recordamos esto, cuando se le preguntó, ustedes saben que se da mucho en la alfombra roja de nuestro país preguntar de quién van vestidos. Yo digo la cosa, lo plástico de estos premios, porque total, a qué le importa de quién tú estás vestido, es importante que tú estés acorde a la ocasión. Y ella dijo muy sencillamente, como que era una modista de aquí, de Santiago, creo que precisamente de Gurabo, de donde ella es nativa, igualmente que Hipólito Mejía. Un matrimonio de tantos años, decir que se mantuvieron unidos, vivían prácticamente solos en su casa, y de verdad que embarga la tristeza a mucha gente que le conoció a esta familia. Paz a su alma, porque realmente cuando un momento, cuando una persona pierde, como en el caso de Hipólito, su pareja, su otra compañía, es bastante triste, de verdad, que le deseamos fortaleza desde aquí al expresidente Hipólito Mejía. No tiene que ver la bandera política en momentos como estos. Lo importante es darle al pueblo ese abrazo, porque como le digo, es un matrimonio ejemplar en la República Dominicana. No como otros que están en la misma política que se han conocido, que han sido pantalla. Este matrimonio, independientemente de la forma que sea Hipólito, que a usted le guste o no su forma, pues fue un matrimonio sólido y ejemplar. Así que paz al alma de Rosa Gómez de Mejía. De ahí mismo vamos a ver entonces, Carlitos, las imágenes donde Paliza dice que la mejor obra de Doña Rosa es su familia. Este es el número 9. Adelante, Carlitos. Doña Rosa era una mujer humilde, que emanaba mucha humanidad de sí. Una mujer que nunca le interesó sino ayudar, colaborar, contribuir. Hasta su último momento estuvo en ese propósito. No andaba buscando atención, ni llamarla. Simple y llenamente colaborar y contribuir. La mejor obra de Doña Rosa es su familia. Una hermosa familia que es ejemplo de unidad y que además ha tenido o tiene hijos, nietos que de alguna manera u otra siguen su legado, destacan, contribuyen, colaboran, hacer de la República Dominicana un mejor país. Ahí está lo que le digo, una persona que se mantuvo siempre de manera humilde. Recuerden nuestros números, el 809-226-3353 y el 809-494-5315 en este martes 22 de marzo. Vamos a ver ahora las imágenes también de la llegada de Danilo Medina. Y fue a este velatorio de la esposa de Hipólito Mejía. Y algo que llama la atención fue que fue acompañado de Francisco Javier. ¿Por qué le digo que llama la atención? Porque se viene dando un rumor que supuestamente Francisco Javier va a la fuerza del pueblo. Entonces cuando lo vemos con Danilo, decimos parece que solamente son chismes, que no es cierto que este va a pasar a la fuerza del pueblo. Veamos esas imágenes. Es una muerte muy lamentable. Yo estoy aquí en condición de amigo de la familia. ¿Cuáles cualidades? ¿Cuál es de esta tarde, doña Rosa, presidente? Muy humana. Una mujer sencilla y humana. Y solidaria. Una gran mujer. ¿Qué legado deja doña Rosa a la sociedad dominicana? Bueno, su vida y su servicio. Una unión de más de 58 años con su amigo el expresidente Hipólito Mejía. Así es. ¿Cómo ve esta situación para él que será difícil? Ya le ha dicho. Bueno, bye bye. Importante. El expresidente Danilo Medina. Pero bueno, él es guapo. Vamos a decir que él es guapo porque se atreve a asistir a diferentes actividades donde se va a encontrar con periodistas y también con el pueblo. Cambiando de tema y algo que ya casi no se menciona ni se dan los detalles. Este es lo que tiene que ver con el COVID-19 en la República Dominicana. Salud Pública reporta 122 nuevos casos de COVID-19 y cero defunciones. El Ministerio de Salud Pública reportó para este martes 122 casos nuevos de COVID-19 y una positividad en las últimas horas de 1.15%. Es el boletín 733 de Salud Pública no reportó fallecidos en estas últimas 24 horas por lo que el número de muertes por la enfermedad se mantiene en 4,375 personas y la tasa de letalidad en 0.76. En el país solamente hay 427 casos activos de COVID-19. O sea que son muy pocas las personas que en este momento están pues circulando en el país o están contagiados, mejor dicho, de lo que es la COVID-19. Lo que sí anda arrasando por ahí es una gripe que puede ser la influenza o simplemente la gripe que siempre nos da a los dominicanos. 809-494-5315 nuestra vía de comunicación. Vamos a escuchar esta nota de voz. Antes de todo, buenas tardes aquí de Masayuza. Fíjate, yo estoy dejando este mensaje por WhatsApp para decirte lo siguiente. Yo no entiendo cómo es allá. Este es Tipejo de Chubasque. Ay, Tipejo. El jefe de la policía y el tinecto que gobierna. Ellos dicen que la delincuencia ha bajado. Y eso cada día más está peor. A mí me gustaría que a ellos tres lo atracaran para ver si ellos dejan de mentirle al pueblo y mal Chubasque ese. Que si ese tipo fuera otro, hace tiempo que hubiese renunciado porque ese no ha hecho nada. Y el tine ese que entró con mucha vaina no ha hecho nada. Entonces uno se enoja con ellos tres porque son tres descarados. El tal Chubasque, que es un verdadero analfabeto, un burro. Ah, pero no, porque le suele mucho y así es. El tine es el diablo, ese que otro animal hablando es un canto de arado. Y el inecto de Abinadela no, que la delincuencia ha bajado. Repito, me gustaría que a ellos tres lo atracaran para ver si dejan de hablarle mentiras al pueblo. Ok, que pase feliz. Hermano, escúcheme que le estoy dando otro mensaje. Él tiene eso, él está peleado. Ya otra vez vuelve a distraer a los dominicanos estúpidos. Como el chumbo. Ay, pero que él habla con palabras muy fuertes. Habla un poquito más suave, por favor. Porque se nota en las palabras sentimos como un poco de violencia. No hay que maltratar tanto al otro para usted exponerse y para usted dar su punto de vista de algún tipo de situación. 809-494-5315 nuestra vía de comunicación y 809-226-3353. Vamos a pasar a lo que tiene que ver con la ADP, donde EDUCA considera que las manifestaciones del ADP aislarán al gremio. El director ejecutivo de la acción empresarial por la educación EDUCA consideró que la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, se está aislando de los principales sectores educativos debido a las movilizaciones que ha convocado en días anteriores. La ADP se comprometió a no perder ni un día de clases y es una situación preocupante porque terminará dejando muy solo al sindicato mayoritario de maestros que representan cada vez menos a los educadores. Así dijo lo que es el presidente de EDUCA durante una entrevista. Él dio estas informaciones, dice que esas movilizaciones afectarían de manera directa a lo que son las familias menos privilegiadas en el país quienes optan por llevar a sus hijos a las escuelas. Cuando el ADP tomó este tipo de decisiones de hacer movilizaciones, el que termina perjudicado es el que menos tiene porque no alcanza ir a un colegio privado. Bueno, lamentablemente el ADP, las movilizaciones solicitando aumentos y otro tipo de reclamos es lo de nunca acabar en la República Dominicana definitivamente que es una realidad que es así. Porque pensamos en este momento después de una pandemia y después que vimos lo que pasó con la ADP, que duraron un tiempo para entrar a clases después del llamado que le hizo el Ministerio de Educación, pensábamos que se iba a tener un poquito de paz y tranquilidad, sosiego para esos muchachos que van a las escuelas públicas por eso mismo, porque no tienen cómo pagar un colegio. No es que estamos defendiendo de parte de EDUCA, porque también sabemos lo que es EDUCA y para dónde hala, como decimos, pero se deben decir las cosas tal cual. Ahora no es momento de estar perdiendo clases después de un año escolar que se hizo de manera virtual y que aunque se logró realizar ese año escolar por la radio, por la televisión ni por las diferentes plataformas de internet que usaron los profesores, hubo lagunas, lagunas para esos jóvenes que tomaron este año escolar de esa manera. Es el momento como de tranquilizarse y de verdad pensar un poquito más, no solamente en el bolsillo, en lo que es, en lo que cobra un profesor de una escuela, sino realmente los estudiantes, en esta parte es lo más importante. Tiempo de publicidad, rezamos con más información en red.